Música Saludos estimados estudiantes, mi nombre es Raúl Barroso, soy el vicerector académico y en esta oportunidad quiero informarles sobre uno de los procesos más importantes que tiene la universidad que es la encuesta a los docentes, esta encuesta va a estar montada en la página web de la universidad, cuando ustedes ingresan a U-Virtual van a encontrar una leyenda, un cartel donde le va a mostrar o le va a indicar un botón que va a decir encuesta y donde ustedes ingresando allí van a poder contestarla. Quiero aclarar que esta encuesta es voluntaria, pero es muy importante que sean conscientes de la responsabilidad que tienen poder realizarla y que todos la realicen. Sepan que lo pueden hacer, obviamente en cualquier lugar, lo pueden hacer en su domicilio, pero también lo pueden hacer en la universidad si no tuvieran posibilidad de acceder a internet en otro lugar. ¿Cómo se hace o qué información necesitan para poder realizar la encuesta? Tienen que entrar en la página, como dije, en U-Virtual, ahí encuentran el botón que dice encuesta y cuando ingresen a la encuesta van a encontrar el formato que va a decir valoración de programa y profesor del curso. Allí tienen varios puntos a tener en cuenta, tienen el curso que van a tener que indicar, el grupo al cual pertenecen, el día que cursaron, luego seleccionan el profesor y el aula en la cual cursaron. Toda esta información es muy importante para filtrar muy bien y que ustedes puedan identificar al profesor con el cual cursaron. Les aclaro que el formato de la encuesta es el mismo que ustedes ya venían utilizando en la modalidad presencial, es decir, cuando les pasaban las encuestas impresas. Va a ser, en este caso, va a ser la misma encuesta, pero les reitero entonces la importancia que tiene que ustedes completen esta encuesta para todos los docentes que hayan cursado, que lo hagan con la mayor responsabilidad. Esa información es muy importante para nosotros, la valoramos mucho y la vamos, evidentemente, a utilizar. Les agradezco mucho el esfuerzo que van a hacer. Muchas veces completar una encuesta genera algún tipo de resistencia, pero les reitero la importancia que tiene para nosotros cómo ustedes valoran a los docentes que han tenido. Muchas gracias. 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 Gracias.